El programa de becas sociales aprobado por el Gobierno incrementa un 20% los fondos para el curso que viene. Es la primera vez en la historia que la cuantía del fondo de becas aumenta. Además, para el 2014, la cuantía de las becas se crea un fondo de 1.417,57 euros. Se incrementa en 250 millones de euros, que representa un 20% más de lo que hasta la fecha había en cuanto a esos fondos de becas. Molinero destaca que el Partido Socialista desmiente estas informaciones para confundir a los ciudadanos. Sin embargo, desde el Partido Popular intentan crear un sistema que garantice la igualdad de oportunidades e incentive la cultura del esfuerzo en los estudiantes. Es un sistema que le ofrece a la sociedad la garantía de que el esfuerzo que vienen realizando todos los ciudadanos con el pago de los impuestos va a ser correspondido, se verá perfectamente correspondido, con un buen aprovechamiento académico. Los requisitos para la concesión de una beca son el umbral de la renta y patrimonio de las familias y el rendimiento académico. La cuantía mínima es de 600 euros y varía en función de distintos criterios, como la nota media, el dinero con el que se dote a esa beca cada año y el número de beneficiarios.